Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pari Hueleando con Voz, el consultorio de Telemedellín donde nos reunimos acá en este set con ustedes por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 para compartir sus experiencias, para aprender, para conversar, para entender tantas cosas que están sucediendo muchas veces para hacer transformaciones de nuestra sociedad, otras veces para divertirnos, para eso también es nuestro canal. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, esto es Villa Carlota. Aquí los esperamos en un parque hermosísimo que es de ustedes para que vengan, se recreen y también para que vengan a hacer el tour Telemedellín, donde por medio de diferentes experiencias interactivas pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con Voz y Pari Hueleando con Voz, con esa energía que ustedes nos transmiten todas las tardes, muy puntuales a las 4, de 4 a 5, donde les abrimos ese espacio para que ustedes nos llamen a hablar con esos invitados que les acabo de decir, los temas que proponemos en Pari Hueleando con Voz, se lo reitero, 268-6033, pero también muy agradecidos de que ustedes nos abran las puertas de sus hogares, porque no solamente queremos que ustedes vean televisión, que se distraigan, que aprendan, sino que se comuniquen con nosotros, que nutran estos contenidos y sobre todo el día de hoy que estamos tan orgullosos por compartir esos esfuerzos que desde diferentes ámbitos, muchas mujeres están realizando precisamente por trabajar, por la reivindicación de sus derechos, por abrir nuevas oportunidades, por mostrar todo lo que está sucediendo en el entorno de la ciudad con las mujeres. Hoy el tema es precisamente la calidad de vida de las mujeres de Medellín y me estoy remitiendo a los liderazgos porque las dos invitadas que tenemos nos van a nutrir desde la información. Cada vez son más los esfuerzos para la transformación social que usted estaba planteando, Natalia, y estos esfuerzos parten muchas veces de la información. Hace muchos años, bueno, ni tantos, hace más bien, lo voy a cambiar, hace muy poco tiempo estamos utilizando la información precisamente para generar esos cambios, para establecer cuáles son las prioridades en las políticas públicas y si no tenemos la información no podemos trabajar precisamente por esos cambios que estamos buscando. Entonces hoy vamos a integrar la administración pública mediante la presencia de nuestra primera invitada, secretaria de las mujeres Valeria Molina, que la invitamos a que pase en este momento, por favor, y usted me va a ayudar a presentar a la siguiente invitada, quien va a complementar muy bien precisamente esta labor que realiza la administración municipal. Secretaria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy feliz siempre de estar acá en Telemedellín y aquí en Parigüeleando. Muchas gracias Valeria, yo le quería agregar, Valeria es comunicadora social y nos acompaña acá, porque su trayecto como la secretaria de la mujer nos va a explicar qué es lo que están haciendo desde las políticas públicas. También está entonces Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín, ¿cómo vamos? Piedad es economista de la Universidad de Antioquia con maestría en políticas públicas de la Universidad de Torcuato de Itela. Piedad, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Sí, buenas tardes Natalia, buenas tardes Andrés, buenas tardes secretaria y a todos los televidentes de Telemedellín. Yo quería como mujer pues expresar un cariño grandísimo para todas las mujeres de nuestra ciudad, de Colombia, del mundo, pero no vamos a plantear que esto es un programa solo para las mujeres, porque en el trabajo de la equidad de la mujer y en el trabajo de no ser víctimas ni victimarios, la mujer y el hombre tienen que trabajar es de la mano, no estamos trabajando en contra de los hombres, estamos trabajando todos juntos con corresponsabilidad. Entonces yo quisiera, Valeria, que empezáramos por favor explicando un término que está muy de moda, equidad de género. ¿Qué quiere decir? Equidad de género es que las mujeres puedan llegar a acceder a los mismos derechos de los hombres, pues históricamente las mujeres, pues por el machismo y por unos rasgos culturales que tiene la cultura paisa, colombiana, latinoamericana, no hemos accedido a muchos derechos. Entonces la equidad es cómo hacemos desde diferentes políticas públicas, desde algunas acciones afirmativas, que son esas acciones que hacemos desde el Estado para beneficiar y que las mujeres puedan subir en ese acceso a derechos de una forma más rápida, pues que podamos llegar a estar en los mismos derechos. Y ahorita hablamos un poquito como esas brechas de género, que son las cuales tenemos que empezar a cambiar y hacer acciones para que puedan moverse más rápido. Bueno, tengamos presente que tenemos la línea 268-6033, para que hablen con ellas, para que nos propongan de pronto cómo creen ustedes que se puede dar esa transformación social y cómo puede ser esa participación equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres, que es lo que buscamos en la sociedad. 268-6033. Y resulta que hace unos días, Natalia, estábamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De ahí partió esa necesidad de parigoleando con vos. Bueno, no solamente hablemos de conmemoración, otros hablan de celebración, porque realmente no es una celebración, sino una conmemoración. Pero entonces, desde el desconocimiento, muchas veces ni siquiera sabemos cómo debemos referirnos. Hoy quisimos trascender y no quedarnos simplemente en una fecha, sino de verdad en qué se debe hacer, en qué se puede hacer y cómo podemos trascender. Para eso es fundamental la información. Y desde Medellín como vamos, que ya nos van a explicar en qué consiste Medellín como vamos, se realizan una serie de encuestas de percepción ciudadana a partir de unas problemáticas planteadas. Entonces, que nos explique nuestra invitada, Piedad de Patricia Restrepo. En primer lugar, qué es Medellín como vamos, de dónde surge, bueno, a qué pertenece, a qué corresponde esta entidad. Bueno, le cuento. Medellín como vamos es una iniciativa privada. Son nueve organizaciones, todas ellas privadas, que trabajan desde el 2006 para hacer esencialmente seguimiento y análisis a la calidad de vida en la ciudad de Medellín. Y precisamente desde el año pasado, con la información que usted mencionaba, que nosotros la denominamos como información subjetiva, que proviene de la opinión de los ciudadanos, llegamos a 1.500 hogares desde ese año, desde el año 2006, tenemos información representativa tanto para hombres como para mujeres. De ahí derivamos mucha de la información que sacamos en este reciente informe sobre las mujeres, sobre la calidad de vida de las mujeres, pero también tenemos información objetiva de diversas fuentes, una de ellas es la propia alcaldía de Medellín. Bueno, todas las mujeres que pariwelean con nosotros todas las tardes, queremos saber, ¿ustedes cómo se sienten en Medellín? ¿Se sienten vulneradas? ¿Sienten que pueden acceder a los trabajos? ¿Sienten que las están maltratando? ¿O por el contrario, sienten que sí nos estamos transformando y que estamos teniendo una mejor posición en estos momentos? Nuestra línea telefónica es 268-6033. Doña Natalia, y me permite antes de que le pregunte, y le voy a proponer algo a los señores, también ustedes van a decir qué podemos hacer nosotros para generar y propiciar estos espacios de equidad en nuestra ciudad. ¿Le gusta? Me gusta la dinámica. Perfecto, me encanta la dinámica. Y aquí iba con una pregunta, yo pensé que iba a ser una contrapregunta y yo no, porque quiero saber cuáles son los derechos que más se vulneran en la mujer en Medellín. Porque ahorita usted nos dejó como iniciados en esto, ¿cuáles son nuestros derechos vulnerados? Yo les voy a contar algo. Nosotros en esta administración hicimos la política pública de igualdad de género. Para las mujeres urbanas y rurales, Medellín tiene un 70% rural. Allí lo que definimos a través de una encuesta a las mujeres de Medellín que hicimos con Inva Mergalup, de unos grupos focales de conversaciones en universidades con empresarios, con grupos de mujeres vulneradas, etcétera, etcétera. Se hizo las seis dimensiones en las cuales Medellín tenía que ponerse más las pilas en el tema de igualdad de género. Esa es autonomía económica, todo el tema salud, educación, participación social y política, paz y me falta la de seguridad, una vida libre de violencias. Entonces, esas seis dimensiones son las que nosotros en este momento le estamos poniendo toda la energía, todas las fuerzas para articular acciones. Porque cuando uno hace una política pública, esta política no es de la Secretaría de Mujeres, es de la ciudad de Medellín. Y cuando hablamos de esto, hablamos que nosotros jalonamos estratégicamente la política como Secretaría, pero hay corresponsabilidades en las diferentes secretarías y en el sector privado, social, universitario, pues educación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando de hacer este año con el Pacto de la Equidad que empezamos dentro del, en el marco del 8 de marzo. Y que empezaremos a aterrizar a través del plan estratégico de la política pública, donde vamos a llegar, donde hay diferentes actores, a decirles, mire, estas son las brechas de género y así tenemos que empezar a trabajarlas. ¿Usted cómo se compromete? Entonces, ahí es donde estamos. Bueno, Piedad y el manejo de toda esta información, el poder recoger precisamente las inquietudes, las necesidades, ¿cómo permite que se pueda alinear esa política pública? ¿Cómo construir precisamente esa cultura ciudadana alrededor de las necesidades y de lo mejor, de lo conveniente para las mujeres de Medellín a partir de toda esa información? Bueno, yo pienso que lo primero y lo más relevante es lo que ha venido haciendo la Secretaría de las Mujeres en Medellín y es la construcción de esa política pública, como le decía la Secretaría, con una información muy valiosa de diversas fuentes. Y nosotros en este informe de calidad de vida, y yo quisiera conectar con tu pregunta anterior, y es ¿dónde están las mayores brechas entre hombres y mujeres? Una cosa que me llama poderosamente la atención es que no es precisamente en educación. De hecho, el indicador que tenemos sobre las mujeres y los hombres jóvenes de 14 a 28 años son más las mujeres que están en este momento educándose en ese nivel superior, lo cual es bastante diciente sobre todo lo que hemos progresado las mujeres. No obstante, cuando llegamos al mercado laboral, encontramos unas disparidades enormes, tanto en las mujeres que deciden participar en el mercado laboral, como las que efectivamente están ocupadas, y luego las brechas en los salarios. Y ahí eso tiene que ver mucho con los roles, lo mencionaba antes la secretaria, culturalmente, la economía del cuidado está muy sesgada hacia las mujeres. Eso que significa en términos prácticos, que muchas de ellas están, por ejemplo, hoy en sus hogares haciendo labores domésticas sin remuneración, están cuidando a los adultos mayores, están cuidando a los niños, y eso les impide acceder al mercado laboral. Cuando es una decisión libre, consciente, estamos, digamos, en la ruta correcta, las mujeres pueden decidir hacer eso, pero en la práctica cuando no es una decisión que han tomado, sino que les toca por obligación, allí es donde tenemos que tratar de transformar esa realidad, y también, como decía la secretaria, y yo lo quiero retomar aquí, hacer un llamado, la corresponsabilidad, porque a veces las empresas con sus políticas laborales excluyen a las mujeres. Por ejemplo, en términos prácticos, con muy poca flexibilidad, cuando las mujeres también tenemos un rol central en el cuidado, por ejemplo, de los hijos, o como decía, de personas con alta vulnerabilidad, donde ese rol le corresponde a las mujeres. Entonces, es un asunto de sociedad donde tenemos que trabajar. Yo pondría como el primer aspecto, donde tenemos que cerrar barreras en el mercado laboral, y el segundo, en términos que tiene que ver con los hogares, y es la violencia intrafamiliar, donde las mujeres somos las principales víctimas. Yo voy a retomar la violencia intrafamiliar con usted, porque le he hecho seguimiento a su trabajo, y obviamente el de toda la secretaría, y es algo que ahora, de pronto sucedía antes, pero no se visualizaba. Ahorita lo visualizamos más. Ustedes están haciendo campañas bien, bien grandes, pero es que la violencia intrafamiliar empieza en cómo nos expresamos. Hablábamos de comunicación asertiva hace poco, y entonces ese, aquí en Pariveleando, y ese, ese, hágame tal cosa, tráigame tal cosa, usted no puede ir a trabajar, y tuvieron una campaña bien fuerte. Entonces, contémosle a nuestros televidentes de la importancia de empezar como a transformarnos, a ser corresponsables desde la palabra, hombres y mujeres, crear una armonía para que no lleguemos hasta una violencia intrafamiliar. Bueno, yo quiero primero complementar unas cosas que dijo Piedad. Uno, en el tema de educación, estamos bien, las mujeres somos juiciosas, pero hay un tema, y sobre todo esta ciudad que va para la cuarta revolución de industriales, que las mujeres no están en carreras de ciencia, tecnología, innovación y matemáticas, porque culturalmente nos han dicho que no somos buenas para eso. Entonces, es una brecha que nosotros tenemos identificadas, que queremos también empezar a romper, a bajar, y es que las mujeres estén en este tipo de carreras y que puedan estar trabajando en esto. Lo otro, frente al tema cultural y la economía del cuidado, para mí es una de las brechas y es cultural, totalmente, y hay una cifra del DANE que a mí me impresiona, que es el 89,1% de las mujeres en Colombia ocupa 7,1 horas diarias, 7,1 horas diarias en esa economía del cuidado, el trabajo doméstico no remunerado. ¿Eso qué significa? Yo me levanto, organizo a los niños, hago el aseo, me voy a trabajar porque es que hay un porcentaje muy bajito que es ama de casa. La mayoría de las mujeres ya tenemos ese rol doméstico, más el trabajo en la calle, volvemos y seguimos en ese trabajo. ¿Qué pasa con eso? Eso también nos ayuda a tener un montón de problemas en las otras dimensiones. Entonces, cuando tú dices, bueno, entonces que las mujeres lo hacen deporte, pero es que a qué horas van a hacer deporte, por Dios, si es que tienen doble jornada. Ah, es que las mujeres de pronto no estudian. No, pues es que, ¿cómo va a estudiar un doctorado a una mujer si es que a duras penas le alcanza pues para respirar? Ah, no, es que las mujeres... Entonces ahí, esa es una brecha que es cultural, porque es que ahí hablamos también de corresponsabilidad del cuidado en la casa, de cómo no es la mujer es la que cuida a los niños. No, los dos cuidamos a los niños, los dos tenemos, hacemos el aseo de la casa. Y, por ejemplo, yo soy separada, pero mi ex marido es activo en todas las actividades también, pues aunque no esté vivo en la misma casa, también tiene que ser parte del cuidado de los hijos. Entonces también es cómo culturalmente nos vamos transformando, cómo empezamos a mirar esto. Y yo también digo, una de las grandes problemáticas de los techos de cristal también es eso, que las mujeres no lleguen a esos cargos directivos, porque en realidad uno dice, yo a qué horas voy a ser directiva de una empresa si tengo dos hijos, a duras penas tengo tiempo para respirar, para mercar, para llevar... Y entonces, ¿qué pasa en las empresas? Bueno, entonces las mujeres tienen permiso para llevar a los niños al médico, los hombres tienen que tener también esas pues como todas esas cosas que queremos empezar a implantar. Y aquí otra cuñita que esta semana, el 8, hicimos pues el lanzamiento del pacto por la equidad y estamos invitando a las empresas a que se midan gratuitamente. Ahorita les contamos un poquito más de eso. Eso, esperemos un momentico para hablar sobre ese pacto de la equidad, por la equidad, porque nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, pero necesitamos que nos llamen al 268-6033 para que nos cuenten cómo se sienten ustedes mujeres y ustedes como hombres, cómo están trabajando en nuestra sociedad. Estamos Pariweleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Vos. Y seguimos Pariweleando con Vos y hoy Pariweleamos de Ciudad sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín. Recuerden, fundamental que ustedes nos llamen, línea 268-6033, 268-6033 y ya en un minutico vamos a tener ese espacio de participación para que ustedes compartan aquí con nuestras invitadas, que son Valeria Molina, secretaria de las mujeres de Medellín y Patricia Restrepo, la directora de Medellín, ¿cómo vamos? Antes de que continuemos, pues el ofrecimiento de todas las tardes, que no falte, porque sé que ustedes tienen muchas ganas, cafecito. ¿Quiénes nos van a acompañar con café? Y yo le soluciono el problema de dónde se lo pongo porque lo pueda tomar. Yo le dije, yo sí le recibo café, pero no respondo si me lo riego. No, tranquila, que se lo dejo bien cerquita, no se preocupe, secretaria. Entonces, todos vamos con café, ya se los voy a servir. Mientras usted nos responde, por favor, que quiero retomar el segmento anterior, pues había planteado precisamente Piedad de Medellín, ¿cómo vamos? Dos de esas, digamos, perspectivas más importantes en las encuestas son las que tocan el tema de la violencia intrafamiliar y la otra, el mercado laboral, cómo se le dificulta muchas veces la inserción al mercado laboral o las condiciones no son las más favorables para las mujeres. Entonces, como usted también nos mencionó que ya existe una política pública a partir del año 2018, queremos saber, dentro de lo que se está proyectando, dentro de lo que se está planteando, si ya hay de pronto un diagnóstico de esa situación del mercado laboral para las mujeres, qué se está presupuestando, cómo llegar al sector privado para generar esas oportunidades equitativas e igualitarias para hombres y mujeres en el mercado laboral. Bueno, en los temas de género es muy importante la corresponsabilidad, esto pues lo tenemos súper claro y lo hemos venido trabajando. Entonces, nosotros como Secretaría de Mujeres siempre habíamos hecho un montón de acciones para las mujeres directamente, pero no habíamos tocado todo lo que tenía que ver con el ecosistema que acogía a las mujeres y que son las que en realidad deben ayudar a cambiar estas brechas. Entonces dijimos, nos juntamos con Equales, es una empresa de Bogotá, ellos tienen un ranking que se llama el Ranking Par con la Universidad de Afit, que es nuestro par académico y la Alcaldía de Medellín y estamos este año midiendo a las empresas de Medellín en equidad de género. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos datos, yo creo que Medellín como vamos tampoco lo tenemos, de cómo están las empresas en Medellín en equidad de género. Entonces dijimos, no, pues para poder hacer una transformación real en el mercado laboral, pues tenemos que saber cuáles son esas buenas prácticas de género, cuáles son las que tienen las mejores prácticas. Existen unas que han trabajado a través del Ministerio de Trabajo que tiene equipares, pero hay un montón de otras empresas. Entonces vamos a medir mínimo a 50 empresas, de ahí para arriba todas las que quieran, todas están invitadas a medirse pues en este ranking. Muy importante para poder tener datos de la ciudad de Medellín, de las empresas y empezar a generar esas reflexiones. Nosotros como Secretaría de Mujeres también estamos empezando a decir, listo, venga, así es su situación, nosotros acompañamos en cómo usted puede implementar buenas prácticas de género, estamos acompañando a las empresas, porque ellas son las que tienen que transformarse para que el mercado laboral, para que las mujeres empiecen a tener otros procesos y acompañamientos dentro de las empresas y para que empezamos a tener buenas prácticas de género con los hombres también, que los hombres puedan ser parte de esa corresponsabilidad. Bueno, y tenemos la llamada ya de un hombre, Víctor Balvin, desde San Cristóbal. Muy buenas tardes, un amigo de Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo está Parigüeleando con Voz? Sí, muy buenas tardes, Natalia, Andrés. Qué placer de verlos, escucharlos de nuevo en un horario que me queda ya un poco más fácil, porque en la tarde es complicado cuando me cambian los horarios. Un saludo muy especial a las invitadas, a la secretaria de la mujer. Tuve la oportunidad de verla y hablar con ella, conocerla. El día que fui a conocer en directo el programa en vivo Parigüeleando con Voz, muy formal. Un favor que le pido a ella, que por favor me salude a este gran alcalde, que lo necesitamos en la presidencia también por ahí derecho, y a ella acompañándolo también. Andrés, significó el tatuaje excelente, una bonita historia. Y quiero decir que no, la mujer es para resaltar en todo momento los valores, las capacidades que tienen, que es por igual. Es por igual y bueno, yo vengo de una empresa donde es demasiado seria y pues no veo ese cambio de salarios, ni mucho menos al respecto. Y veo que hay mucha equidad, pero sí se sabe y tenemos conocimiento de que en muchas partes ocurre eso, pasa eso y es lamentable, es triste, porque las mujeres necesitan todo ese valor y obviamente eso no es gratis. Ellas se ganan, se ganan ese valor porque tienen el conocimiento, la sabiduría y él muy capaz de poder hacerlo. Eso era lo que quería compartir y un saludo muy especial para todo ese equipo desde Medellín. Una feliz tarde y muy amables. También quiero decirle, Andrés, que en Edito sigo insistente con el invitado que ya sugerí y lo quiero ver allá. Muchas gracias, feliz tarde. Víctor, muchísimas gracias a usted por pariwelear con nosotros. Bueno, Piedad, ¿qué le quiere contestar a Víctor? No, él yo creo que más que una pregunta, hizo un comentario muy acertado frente a los valores de las mujeres. Y es precisamente el tema que hoy nos convoca es la equidad de género y es reconocer que las mujeres, primero hay que facilitarles las mismas oportunidades que a los hombres. En la Agenda Mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU lo hace explícito en uno de sus objetivos que se llama equidad de género y resalta la importancia de que tanto niñas, adolescentes como mujeres tengan igual acceso a educación, a empleo y algo de lo cual no hemos hablado mucho acá, pero son las oportunidades de participación social y política que también son fundamentales para el progreso de las sociedades. Vamos muy adelantados en el tema, pero yo sí quisiera saber cuáles son las nueve empresas que trabajan con ustedes. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, son la Fundación Pro de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad de Dafit, Confama, Confenalco, El Colombiano y de Bogotá, la Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bogotá y El Tiempo. Bueno, entonces, dama, les quiero proponer una dinámica para que, como dicen por ahí, que nos rinda bastante aquí en Parigoleando con Vos. Como necesitamos que las dos nos den su percepción y estamos partiendo también de una encuesta, que es la de Medellín, ¿cómo vamos? ¿Qué tal si aprovechamos esa pregunta? ¿Cómo está la calidad de vida de las mujeres de Medellín? Y empezamos a desarrollar ítem por ítem. En cuanto al bienestar colectivo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo la realizan? Y ustedes, ¿cuál es el aporte que se realiza a partir de esta intervención? Bueno, como yo les contaba anteriormente, la encuesta de percepción ciudadana es representativa para hombres y para mujeres. Entonces, todo lo que preguntamos, podemos decir qué dijeron los hombres y qué dijeron las mujeres de Medellín mayores de 18 años. Eso es muy importante. La metodología de nuestra encuesta solo llega a los mayores de 18 años, o sea, que la opinión de las niñas y de las adolescentes no está aquí incluida, que obviamente será muy importante en otros espacios incluirla. El bienestar colectivo tiene que ver con qué tan satisfechos estamos con Medellín como un lugar para vivir. Y ahí tanto hombres como mujeres están igualmente satisfechos. Realmente, históricamente, el medellinense se siente a gusto con su ciudad, en su mayoría, y adicionalmente también el orgullo por la ciudad, que también está bastante equiparado entre hombres y mujeres. Pero donde las diferencias son marcadas, sobre todo en esta última versión de la encuesta, en 2018, es en el futuro de Medellín. ¿Cómo ven hombres y mujeres el futuro de Medellín? ¿Cómo va la ciudad? Y ahí las mujeres son más pesimistas que los hombres. Habría que ahondar un poquito del porqué de esa situación, pero hay muchos aspectos de la calidad de vida de las mujeres, que lo tenemos en el informe, que podrían ser explicativos de por qué las mujeres son más pesimistas sobre el futuro de Medellín. ¿Usted qué piensa de esto, Valeria? ¿Cómo trabaja la secretaría? Yo creo que en realidad que ese pesimismo se da también, porque todos sus derechos de la política pública, ellas se ven vulneradas desde el trabajo, desde todo el tema de seguridad pública. Ahorita estábamos hablando específicamente que en Medellín el 49% de las jefaturas de hogar están a cargo de las mujeres. En los últimos 10 años esto ha subido de una forma increíble. También, por ejemplo, muchas personas nos preguntan a nosotros, el tema de denuncia en violencia de género ha subido muchísimo. Entonces, ¿la gente es más violenta o es que hay más denuncia? Yo digo, hay más denuncia porque las mujeres se están empoderando más, porque las mujeres están reconociendo sus derechos. Nosotros en la encuesta, es muy linda, nosotros en la encuesta que hicimos con las mujeres, el 97% de las mujeres decían que después de haber recibido formación en género, su vida les había cambiado. Entonces, nosotros como secretaría de mujeres entendemos que cada esfuerzo que hacemos, ya en nuestros 16 años que llevamos como secretaría, eso cambia la vida de las mujeres y las mujeres entienden que tienen un lugar diferente. Entonces, yo creo que eso también va avanzando, la información, el acceso a información, las mujeres ya entienden que las cosas no son así. Entonces, yo creo que vamos por buen camino y hay una reflexión que yo siempre hago. Cuando nosotros pensamos en nuestra abuelita, en nuestra mamá y en nosotros, ¿cuál fue la vida que le tocó a cada una de ellas vivir? En términos de participación, de acceso a derechos, educación, empleo. A mi abuelita le tocó una vida, a mi mamá le tocó otra y a mí me tocó otra. Entonces, yo sí creo que vamos avanzando. Mi abuelita tuvo 15 hijos y mi abuelo decía que las mujeres solo servían para tener hijos. Eso era lo que decía mi abuelo, muy machista. Mi papá era muy feminista y le dijo a mi mamá a los 40 años que cuál era el sueño que ella había tenido porque le había tocado trabajar porque mis tíos estudiaban mientras ella trabajaba para que ellos pudieran estudiar. Y a los 40 años mi papá le dijo, ¿cuáles son sus sueños? Venga que yo lo voy a ayudar a cumplirlos. Y mi mamá estudió a los 40 años una carrera porque mi papá dijo, es que usted tiene que tener acceso a esos derechos. ¿Y cuáles son los derechos que yo tengo en este momento? ¿Y cómo yo tengo mi relación con mis hijos, con los hombres? Son completamente diferentes. Entonces, yo creo que vamos avanzando, pero nos falta muchísimo por avanzar. Claro que sí. Entonces, esto es un trabajo entre todos. Aquí vamos a seguir hablando sobre la encuesta Medellín, cómo vamos y la calidad de vida de las mujeres en Medellín. Pero miren la historia tan bonita que nos acaba de contar Valeria. Asimismo, ustedes tienen millones de historias que las quisiéramos oír aquí en Parigüeleando con Voz y nuestra línea telefónica es 268-6033. Entonces, nos vamos un segundito y ya volvemos aquí a su canal, a Telemedellín. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos de Ciudad. Hoy hablamos sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín. Y lo hacemos con Valeria Molina, Secretaria de las Mujeres, y Patricia Restrepo, Directora de Medellín. ¿Cómo vamos? Hemos sido muy insistentes para que nos llamen a la línea 268-6033. Y en este momento tenemos llamada de Prado Centro de Carlos Aguirre. Carlos, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Sí, muy buenas tardes. Con quien tengo el gusto. Con Andrés. ¿Cómo le ha ido, Carlos? ¿Cómo ha estado? Andrés, excelentemente bien. Viendo el programa, felicitarlos por un programa tan importante y tan incluyente con las mujeres. Mi participación es de dos cositas. Cuéntenos. La primera, Andrés, yo pienso e invito a las mujeres a que sean más solidarias entre ellas mismas. Yo pienso que si las mujeres fueran más solidarias entre ellas mismas, Andrés, ellas paralizan un municipio, paralizan un departamento, paralizan un país. Pero sí se unen en masa. Porque si miramos, hay municipios en donde, según las bases de datos del CISBEN, un 55, un 60% de las mujeres actas mayores de 18 años en un pueblo. Entonces, uno dice, en X pueblo hay más mujeres que hombres. Conclusión. O sea, que esas mismas mujeres, entre ellas mismas, podían elegir mujeres a cargos de elección popular. Y si miramos 125 municipios de Antioquia, las mujeres alcaldesas me parece que son muy pocas todavía. Entonces, la invitación es a esa. Que las mujeres, primero que todo, empiecen a solidarizarse y a unirse entre ellas mismas en bloque y en masa. Y yo sé que pueden reclamar y pueden exigir y obtener muchos derechos. Y segundo, invitar a todos los hombres del departamento, del país, todos los que están viendo el programa, a que por favor tratemos a las mujeres con mucho amor, con mucha dignidad. Miremos que las mujeres trabajan más que nosotros. Uno como hombre sale, trabaja sus ocho horas o doce horas, dependiendo de dónde esté. Pero la mujer siempre está trabajando las 24 horas. Si es madre de familia, al niño le despertó a las nueve, diez de la noche, ahí está. Si llegó del trabajo, las tareas con los hijos. La comida para el esposo. O sea, las mujeres están trabajando constantemente en un hogar, valga la aclaración, en donde de pronto el hombre, el esposo, colabore poco. Entonces, esa es como la invitación que quiero dejar. Oiga, nosotros quedamos muy agradecidos y felices con esas reflexiones que nos dejó hoy en Pariguelando con vos. Invitadísimo para que siga llamando, de verdad, que nos gusta mucho ese tipo de llamadas. Un abrazo muy fuerte de Pariguelando con vos. Y aquí yo quisiera, Natalia, que nos respondieran nuestras dos invitadas. Porque de verdad que esas reflexiones son bastante profundas. Ah, ya, ya la levantó la mano. Usted inicia, tranquila, secretaria. No, yo quiero varias cosas. Uno, eso que es la solidaridad entre mujeres, se llama sororidad. Ese es un término del feminismo que es muy lindo, que pues habla de cómo las mujeres... Se llama cómo pasa? Sororidad. Sororidad. La solidaridad entre mujeres. Entonces, es un término del feminismo que es muy lindo, que es eso, cómo las mujeres nos acompañamos unas a otras. Y de hecho, en la participación social y política, nosotros le hemos apostado mucho a ese tema. Porque, por ejemplo, con la bancada de mujeres del Consejo, el Consejo de Medellín tiene 21 curules y hay cinco que son mujeres. Es histórico en Medellín, es histórico. Hoy me puse a ver cuántos presidentes concejales habían tenido el Consejo, 63, de las cuales cuatro en toda la historia han sido mujeres. Pero de esas cuatro, las cuales dos han sido en el último periodo. Entonces, hemos avanzado. Eso es muy significativo. ¿Qué significa eso? Que mientras más mujeres haya en estos espacios de participación política, hay más posibilidad de que ellas estén en cargos directivos y de toma de decisiones. Eso es para todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también desde la Alcaldía de Medellín? Y que queremos también, pues, como hacer también transformaciones. Este año vamos a hacer un proceso específicamente con mujeres que sean candidatas a juntas administradoras locales, a consejo. No importa el partido político. Vamos a hacer unos procesos de encuentro, de que sepan todo el tema de política pública, que conozcan nuestra política pública. A los hombres también, que los hombres también pueden tener dentro de sus propuestas temas que tengan que ver con la equidad de género. Como los hombres también tienen que poner estos en su agenda política. Como también estamos formando a nuestros electores y electoras para que en el momento en que vayan a tomar la decisión, también digan, bueno, si es una mujer, que represente mis intereses. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta para estas elecciones y que ustedes puedan hacer eso. Entonces, ahorita, pues, que estábamos votando, por ejemplo, por presidente, muchas personas... Vamos a votar por Marta Lucía Ramírez. Y amigas mías, profesionales mías. Una mujer, ni riesgos. Profesional. Una mujer, Nati, ni riesgos. Entonces, desde ahí. La misma pregunta la íbamos a trabajar. Nuestro televidente, lo que estaba conversando, que quieres aportar tu piedad. Bueno, nuestra encuesta de percepción tiene un módulo sobre participación ciudadana. Y hay un dato muy interesante, es que las mujeres participamos más en un tipo de organización que es muy importante para el desarrollo de nuestra ciudad, que son organizaciones de tipo social y comunitario. Las mujeres participamos más. Y, de hecho, en elecciones también participamos más. Elegimos. Vamos a votar más, pero no votamos, como decían aquí las compañeras, por nuestro propio sexo, por las chicas, por las mujeres. Y eso también tiene que ver con algo que decía la secretaria, y es que, en realidad, las candidatas no son tantas. En la medida en que crezcan las mujeres que se arriesgan a participar en política para ser elegidas, muy seguramente aumentará esa paridad o estaremos cerca de la paridad en la participación política. Pero yo lo quería ligar también con un tema fundamental, y es el de la economía del cuidado otra vez. Y porque soy reiterativa, lo dijo también la secretaria ahora al inicio. Y es que no nos lanzamos porque vemos en estos cargos tanta responsabilidad que dónde dejamos esa otra que tenemos, que es la economía del cuidado. Y yo diría que ahí el desafío es tan grande que es un desafío de sociedad, de cómo nos pensamos el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Porque cada vez estamos como más, digamos, necesitados de más tiempo, de más horas para ser más productivos, pero en la práctica estamos dejando la esencia de nuestra sociedad, por ejemplo, la construcción de familia. También lo decía la secretaria, que hay un 49% de hogares que están conformados únicamente por mujer, como la cabeza de hogar, deja unas falencias enormes en la crianza de los hijos, en la economía del hogar. Esos hogares son mucho más vulnerables en general. Nuestra secretaria quería intervenir, pero vamos a darle paso a una llamada. Y ahorita la secretaria entonces responde o nos cuenta que quería contarnos. Leonor Muñetón, desde Calazans. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos, nuestra primera mujer hoy. Adelante. Buenas tardes. Ya he participado con ustedes en un caso y he recibido ayuda. Sí, señora. Bueno, pues en cuanto a lo que están refiriéndose ahora, la mujer se ve tanto anciano en la calle. Hablo por mí, tengo 57 años, criamos unos hijos, no ha habido nada o no soy conocedora de algún derecho o algo que tengan los hijos con sus madres, viendo que hay tantas ancianas en la calle pidiendo una limosna. Yo creo que o no he escuchado todavía algo que sea, que se empodere pues como de esa parte. Y aún sigo insistiendo en que la justicia con la mujer, con el maltrato de la mujer, está muy, muy decaído. Y porque soy víctima y aún no me han, no he podido que me ayude la justicia en nada. Doña Leonor, muchas gracias. Muchas gracias por pariwelear con nosotros. ¿Qué política pública hay para las personas mayores en nuestra ciudad? Pues, primero que todo, me gustaría, Leonor, ¿cierto? Sí, señora. Que pudieras acceder, pues a la línea, que llames a la línea 123 Mujer, para que puedas hablar con una psicóloga, una abogada, que te acompañen en tu caso. Nosotros tenemos el acompañamiento en todo el proceso de denuncia hasta el final. Entonces, pues, ojalá puedas llamar y que podamos acompañarte en ese proceso. Es muy importante tener acompañamiento porque las abogadas lo que hacen es que te van rompiendo esas barreras que hay en muchísimos espacios. Entonces, te llevan a... que no se puede. La abogada de nosotros le dice, sí se puede. Es que la ley dice esto, es que usted tiene que responder. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, es romper esas barreras a través de la línea 113. Y te recomiendo, por favor, que llames y te queremos acompañar en eso. Frente a los adultos mayores, pues, en situación de pobreza, pobreza extrema, la Alcaldía de Medellín tiene una política con adultos mayores a través de la línea, a través de la Secretaría de Inclusión Social, donde acompaña a estos adultos mayores, sean hombres o mujeres, y tiene, pues, unos hogares donde los tienen y tenemos cupo, pues, para esas personas o les da también, pues, como una ayuda, pues, en alimentación, un subsidio. Entonces, también, pues, también, a través, pues, de la línea 113, también en la línea social, puedes averiguar este tema también de adulto mayor. Porque esa es una problemática acá en Medellín. Mire, el 41% de las mujeres en Medellín no está cotizando a pensiones. Eso es una cosa increíble porque están en trabajos informales o porque son dependientes económicamente. Entonces, ahí está el tema de empoderamiento económico tan importante y también el trabajo de la formalización de las mujeres a través de las BEPS, que es algo que estamos trabajando también con todo el tema de venta por catálogo. Estamos haciendo un piloto muy importante con Fama y Avon, pues, que también lo estamos sacando ahí para también entregárselo a la ciudad y a todas las empresas con venta por catálogo, con mujeres víctimas de violencia de género específicamente. Entonces, ahí estamos haciendo unos pilotos también para entregárselos a la ciudad y a las mujeres. 1, 2, 3, mujer, es la línea telefónica. Si usted, mujer, se está sintiendo vulnerada. Y nosotros estamos aquí parigüeleando con voz y hablando sobre la calidad de vida de las mujeres. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos parigüeleando con Voz. Y hoy parigüeleamos de ciudad. Hoy hablamos sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín. No le teman a llamar. Tenemos una línea. Aprovechen a estas invitadas que pueden contarnos mucho, motivarnos precisamente a esa transformación social que necesitamos en Medellín. 268-6033. Y para que podamos parigüelear con ellas, conózcanlas. Ellas son Valeria Molina, secretaria de las mujeres, y Patricia Restrepo, directora de Medellín. ¿Cómo vamos? Nos queda muy poco tiempo de programa. Entonces, vamos a agrupar algunos de esos contenidos de la encuesta de Percepción Ciudadana sobre medio ambiente, cultura, deporte y recreación. Son varios temas, pero que si los aprovechamos muy bien, pues los podemos desarrollar. ¿Cuáles fueron los resultados de esa percepción sobre esos temas, Piedad? Bueno, le cuento. Mire, desde el año 2006, lo que llaman los economistas el hecho estilizado es que se repite año a año. ¿Cuál es el resultado más importante? Que tanto en cultura, las actividades culturales como las actividades deportivas y recreativas, que nosotros separamos así como lo acabo de decir, las mujeres participan menos que los hombres. En las actividades culturales es donde tenemos la mayor brecha. En 2018 fueron 11 puntos porcentuales de diferencia y hay una menor participación cultural. Cuando vamos a mirar eso o lo cruzamos por niveles socioeconómicos, por estratos, los estratos 1 y 2 son los que menos participan. Entonces, podemos asociar ahí. Además, por zonas, las zonas del norte de la ciudad, noroccidente y nororiente también son las que menos participan. Entonces, fíjate que hay como una correlación con condiciones socioeconómicas más precarias, donde hay menor participación. Y volvemos al hilo conductor de esta conversación el día de hoy, es la economía del cuidado. Muy seguramente, esas mujeres que están participando menos es porque tienen largas horas de trabajo de cuidado en sus hogares. Por ejemplo, de nuevo, cuidado de adultos mayores, cuidado de niños, cuidado de enfermos. No tienen tiempo para dedicar actividades culturales. En el caso de la recreación y el deporte, de nuevo, otro hecho estilizado, las mujeres participan menos, aunque la diferencia es menor. Pero cuando vamos a ver esas actividades deportivas y recreativas, resulta que donde participamos menos. En la realización de deporte, o sea, la práctica deportiva, la práctica de alguna actividad física y adicionalmente la participación en la ciclovía. Esto podría ser un indicio de que las mujeres somos más sedentarias que los hombres, lo cual termina repercutiendo también en el estado de salud de las mujeres. Y de nuevo, vuelve a pasar, los estratos 1 y 2 son los que menos participan y las zonas del norte de la ciudad, o sea, que está ligado a condiciones socioeconómicas más precarias. Entonces, con los estratos 1, 2, 1 y 2, ¿qué trabajo están haciendo ustedes? Por ejemplo, en la Secretaría de Educación, todos los años, a principio de año, se va el alcalde y saca a los muchachos de las casas y los lleva a las escuelas. El colegio cuenta con vos. ¿Cuáles son sus programas para que las mujeres entiendan que sí deben hacer deporte, que pueden hacer trabajos culturales y que pueden también participar en muchísimos programas? Seguro que las mujeres quieren hacerlo, pero es que no tienen tiempo. Aquí volvemos a la transformación cultural, que es el centro de todas las problemáticas de género. Entonces, acá es el llamado a los esposos, a los hermanos, a los papás. El cuidado y el trabajo doméstico no remunerado es trabajo de los dos, porque necesitamos mujeres que no estén enfermas, que tengan tiempo para hacer cosas, de ir a cine, miles de cosas. Nosotros, la Secretaría de Cultura y el INDER, hemos hecho una renovación de espacios deportivos, hemos hecho procesos. Ahorita hay un proceso muy lindo en el INDER con madres gestantes. Tenemos, por ejemplo, uno no cree, pero un buen comienzo es una de las grandes acciones afirmativas que tiene esta ciudad para las mujeres, para que las mujeres puedan hacer otras cosas, trabajar o hacer miles de cosas, mientras sus hijos están cuidados, en buenas manos. Entonces, hay muchas cosas que hacemos desde la Alcaldía de Medellín, pero el centro de esto es la transformación cultural, es la corresponsabilidad de los hombres en esta problemática. Es como nosotros también, desde las empresas, por eso es que en las empresas empezamos a trabajar el tema, también empezamos a tener buenas prácticas de género, donde los hombres también empiecen a entender su corresponsabilidad. Tenemos nuevamente llamada telefónica, última llamada de la tarde, Ángela Flores, desde Navarra. Muy buenas tardes, Ángela. Pari, volando con vos. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos qué quiere saber o qué quiere aportarle a la conversación con estas dos invitadas. Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora, pues, por mi condición que la estoy viviendo personalmente, cuando una persona como yo, mamá, que es trabajadora, pero debe dejar su empleo para dedicarse a su hijo, que tiene una condición de salud diferente, especial, que pueden hacer por nosotras. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias a usted por participar y ojalá le puedan dar una solución con su respuesta. También la Secretaría de Inclusión Social tiene un programa específico para cuidadores y para, pues, también los niños con discapacidad. Puedes llamar a la línea 1, 2, 3, social y allí te dan la información, porque, obviamente, ya hay un tema de discapacidad. También a través de, se llama la Escuela para la Inclusión, también se hacen procesos también para que estas madres puedan tener unos trabajos en casa, no tengan que salir, temas de emprendimiento también. Entonces, ahí también hay, desde la Escuela para la Inclusión y desde Inclusión Social, línea 1, 3, social, puedes llamar y averiguar estos programas, cómo puedes acceder a ellos los dos. Piedad, ¿cómo se siente la mujer en cuanto al medio ambiente? Bueno, nuestra encuesta pregunta sobre, primero, satisfacción con varias condiciones ambientales de la ciudad, una muy en boga recientemente por la contingencia ambiental, tiene que ver con la satisfacción con la calidad del aire, y ahí encontramos, en la mayoría de los temas que preguntamos, que las mujeres están menos satisfechas con las condiciones ambientales. Alguien podría preguntar, ¿por qué? Eso está muy ligado a otros temas. Por ser mamás, de pronto, porque sus hijos se enferman. Por otra vez, va a sonar muy redundante la economía del cuidado, y otros temas frente a cómo percibimos nosotros, nuestro contexto, somos más conscientes de muchos temas, y por eso creemos que esos resultados muestran a una mujer mucho menos satisfecha con esos aspectos ambientales. Pero adicionalmente, de forma positiva, somos más corresponsables con el medio ambiente. En la mayoría de temas que le preguntamos al ciudadano, ¿usted qué hace? O sea, ¿cuál es su corresponsabilidad con el medio ambiente? La mayoría de temas que las mujeres hacemos en mucha mayor proporción esas cosas, por ejemplo, cuidar las zonas verdes, por ejemplo, no tirar basuras ni a los ríos ni a las quebradas, por ejemplo, no llevar bolsas plásticas y no llevar bolsas no plásticas al supermercado. Las mujeres respondemos en mayor proporción. Entonces, creo que ahí es un punto a favor de nosotros, somos mucho más corresponsables y también más conscientes de nuestro contexto, y creo que eso termina influenciando positivamente nuestro comportamiento. Secretaria, nos quedan dos minutos de programa. Entonces, propuesta, ¿le quiere complementar algo muy corto o vamos a pasar de una vez a las conclusiones de cada una para finalizar? Vamos entonces, inicie usted con las conclusiones y esa reflexión que le debe quedar a todos, hombres, mujeres de nuestra sociedad en Medellín, sobre el papel de la mujer, sobre la calidad de vida de las mujeres de Medellín en Pariguali, ando con vos. Miren, como lo dije, hemos avanzado. Estamos en un camino en el cual estamos poniendo el tema en lugares donde tampoco antes los habíamos puesto como administración pública, sector privado. De hecho, estamos haciendo un trabajo muy lindo con barristas que nunca hemos trabajado el tema. Estamos trabajando como en diferentes sectores que antes no habíamos trabajado. Eso es muy importante, llevarlo a otros lugares y tener las conversaciones. Nosotros todas las campañas de comunicación pública se las dirigimos también a los hombres. Entonces, también es hablar también de ese otro discurso donde los hombres hacen parte de esta conversación. Y esa parte de esta conversación y todo el centro de la transformación, de las brechas de género en el mundo, tiene que ver con la transformación cultural. Acá, pues, si nos transformamos como sociedad, si empezamos a reflexionar cómo es mi relación como hombre y como mujer con el otro, porque las mujeres también estamos transversalizadas por el machismo. Muchas veces las mamás son las que le dicen, niño, no, 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 usted hombre no puede entrar a la cocina, usted hombre no sabe trapear, usted no. Usted hombre venga a entrar a la cocina, usted también puede trapear, usted también puede darle la comida a su hermanita. Cómo nosotros en las cosas cotidianas más sencillas transformamos esta sociedad. Desde la educación, desde el relacionamiento con nuestros amigos, desde las relaciones de pareja, desde todas partes podemos hacer pequeños cambios en esta sociedad. Esa es mi reflexión y eso es lo que yo todos los días hago. Yo todos los días me cuestiono, yo cómo me relaciono con cada una de las personas con las que estoy. Qué palabras salen de mi boca y cómo estoy en el día a día transformando esta sociedad. Valeria Molina, secretaria de la Mujer, Piedad Restrepo, directora de Medellín, cómo vamos, muchísimas gracias por pari-belear con nosotros. No necesitamos ser súper mujeres, no necesitamos ser súper hombres. Tenemos simplemente que caminar de la mano y transformar nuestra sociedad para que seamos más equitativos. Les mandamos un abrazo desde Pari-Beleando con vos y quédense aquí en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!